con esto en la cual usted seguramente vivió el día de ayer una intensa lluvia cerca de lo que es las 8 de la noche y bueno pues en Tuxtla Gutiérrez se registraron lluvias muy intensas que no solamente afectaron esta ciudad sino también que incluso se pudo observar en municipios como El Parral, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Mapastepec Tuxtla Chico, Villacomalticlán y Tapachula de acuerdo a la información del sistema estatal de protección civil esto en primera instancia el municipio más afectado fue El Parral 27 viviendas en este municipio registraron algún tipo de afectación en algunos fueron inundaciones, severos encharcamientos por lo cual el personal de protección civil pues inició con el apoyo a la población afectada sacando algunos enseres domésticos y trasladando a algunas personas incluso por algunos momentos a lo que es un refugio temporal esta imagen que está usted viendo es en Cintalapa ve usted como sacaron esta persona vamos a repetir tantito esa imagen donde podemos observar eso, ahí vamos a ver ve usted como sacaron esta persona del municipio de Cintalapa lo sacaron básicamente de este coche que estaba totalmente inundado si no hubiera sido por la participación de los vecinos ya dejamos correr vía ve usted como quedó el vehículo si no hubiera sido posible por la participación de los vecinos del barrio San Martín esta persona desafortunadamente hubiera perdido la vida ve usted hasta donde llegó la cantidad de agua de este vehículo son imágenes de mi compañero en donde se puede observar la cantidad de lluvias que pues se registraron en el municipio de Cintalapa aunque de manera oficial se informó que en este municipio solo fueron dos viviendas inundadas este vehículo varado y un deslizamiento de tierra en el barrio de San Martín en la cual pues en este sentido afectó a una vivienda ahí en este lugar ve usted como quedó este vehículo los vecinos indican que esta persona intentó cruzar lo que es esta corriente de agua cayó en este punto y pues ahí en ese lugar desafortunadamente estuvo a punto, a punto de morir ahogado así que esto fue en Mapastepec en otras partes en Villacomalticlán se registraron incidentes por ejemplo en el ejido Siete Piedras también en el municipio de Tapachula una remoción en masa del cantón Montevideo dejó afectaciones en una vivienda y un vehículo el sistema estatal de protección civil informó de que pues para las próximas horas se van a registrar todavía fuertes lluvias en la mayor parte de la entidad por lo cual es necesario que se tomen en cuenta las consideraciones ve usted ahí un choque que incluso se derivó después de estos incidentes en la cual como usted puede observar muchas de estas vialidades quedan pues con este tipo de material pétreo no alcanzan a frenar se impactan otras camionetas con usted este fuerte impacto y por lo tanto es muy peligroso viajar o estar en movimiento a la hora de las lluvias y de las fuertes corrientes de agua así que eso es lo que ocurrió el día de ayer por la tarde noche en diferentes partes del estado de Chiapas evidentemente pues en muchas colonias de la capital se registraron remoción de material pétreo en la cual como usted puede ver en este momento así quedó el día de ayer severas encharcamientos corrientes de agua como lo veíamos al principio de las imágenes que observamos muy al principio esas imágenes de las corrientes de agua en la cual ahí ve usted esto es en lo que es el crucero Santa Rosa Cuchilla Santa Rosa después de protección civil en Terán hacia Real del Bosque así estaba esta vialidad con una fuerte corriente de agua que se extendió por varios metros de este lugar bueno como amaneció Tuxtla vea usted así amaneció Tuxtla después de haberse registrado estas lluvias todo este material pétreo que ya le habíamos dicho esta grava, esta arena, escombros toda esta situación pues así amaneció la gran mayoría de las vialidades aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez en algún momento pues evidentemente el personal del ayuntamiento realizó la remoción de estos escombros para poder dejar la vialidad lo más, lo más limpia posible algunos vehículos tenían dificultades para cruzar en algunas vialidades y podemos observar que personal de protección civil de Tuxtla Gutiérrez en coordinación con cuerpos de emergencia estuvieron realizando lo que es el levantamiento de todos estos escombros el reo Sabinal evidentemente presentó un alto nivel pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas solamente algunos encharcamientos en algunos puntos de la geografía estatal así las cosas de lo que ocurrió el día de hoy ¡Gracias por ver el video!